¡Hola! ¿Cómo están todos ustedes? El día de hoy es un gran día ¿Por qué? Porque hay video de Misa Channel Y hoy hablaremos de las cadenas Esa cadena es de 8 octavos Y puede resistir hasta un camión ¡No, hijo! De esas cadenas no, yo me refiero A esas cadenas en las que te dicen Pásenle a todos tus contactos y recibirás Un gran premio A esas cadenas yo me refiero Si estoy equivocado, háganmelo saber Entonces hemos decidido llamarle así Y aquí les van unos de sus mensajes Yo soy Marlene la muñeca asesina Y asesino gente Envía esto a 20 contactos O dormiré contigo esta noche ¡Qué payasos honestos! ¡No me tiran león! ¡Hola! ¿Y tú quién eres? Soy Marlene la muñeca asesina Nunca se te ocurrirá nada ¿Está fuerte? ¿Está fuerte? ¿Está fuerte? ¿Pas qué lo amando? ¿Está mero? Oh, quisiera unas golosinas ¡No! ¿Entonces quisiera unas sopitas? ¡No! ¿Entonces yo quisiera estar dormido? ¡No! ¿Por qué? Hemos llegado al trágico final En realidad se nos terminaron las idades Y decidimos dejarlo hasta aquí Entonces como ya es de costumbre Vamos a decir Esto es todo Muchas gracias Una semana Mándaselo a 10 Se cumplirá en un año Y mandaselo a... ¡Ya, ya no sé! De esas cadenas yo me refiero Entonces Hemos decidido llamarles Nada más y nada menos No, ven ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?